Mi pedido iba respecto a Susel Paredes también, pero como funcionaria, no como su opción sexual, como funcionaria. Y es que en febrero la señora Susel Paredes nos manifestó que había llegado algunos acuerdos para retirar algunos paneles de la Panamericana Sur, que no tenían las autorizaciones respectivas, pero curiosamente una de las empresas con las que ella mencionó que había llegado algunos acuerdos era la empresa Punto Visual, empresa que está cuestionada actualmente, como lo vemos en los medios, y que hasta la fecha la señora Susel Paredes no nos ha explicado a qué acuerdos llegó en ese momento, en febrero de este año, con dicha empresa. Sobre todo porque dicha empresa y su poder económico manifestaban que tenían todas las autorizaciones del caso, pero que finalmente el municipio de Lima nos indicó que en la Panamericana Sur no tenían las licencias respectivas. Entonces acá hay un gran cuestionamiento, porque primero no sabemos a qué acuerdos se refirió la señora Susel Paredes con esta empresa, que está investigada y cuestionada, y segundo, la pregunta es cuándo cumplirá la gerencia de fiscalización, mediante la señora Susel Paredes, el retiro de más de 500 paneles que no tienen autorización en la Panamericana Sur. Pensando en el futuro y en el próximo verano, para evitar todos los accidentes. Pensando en el futuro y en el próximo verano,